Gracias a una llamada anónima, elementos de la Policía Municipal de Progreso pudieron detener a Miguel Polanco, alias Chabelo, por portar 133 envoltorios de cocaína. Al conocer la descripción del sujeto, los policías asignados a la vigilancia permanente de esa zona, ubicada en la calle 27 por 78 y 80 del puerto de Progreso, se dirigieron al lugar donde se encontraba el joven intercambiando un envoltorio de manera sospechosa con otro sujeto. Al entrevistarse con el sospechoso, este se comportó de manera extraña, quien empujó a uno de los elementos de seguridad e intentó darse a la fuga, pero fue detenido a escasos metros. Ante esta acción, se procedió a realizar una inspección precautoria, en donde se le encontró entre sus pertenencias una caja rectangular de metal de color azul negro de la marca Polmol, con tapa de presión, en cuyo interior se encontraron los 163 envoltorios de papel aluminio, con una sustancia sólida con las características similares a la cocaína. Ante estos hechos, el ahora detenido fue trasladado al edificio de la Corporación Policiaca para ser turnado a la autoridad correspondiente.